Solo la más grande Cuando tú cantas, ¿de dónde sacas lo que sacas? Es capaz de enamorar con solo una mirada Cuidado, Lola, que todo esto se te puede escapar de las manos Amor Me han contado que te ves con un muchacho joven Celos No soy tonto, Lola, no juegues conmigo Pasión Deseo nada tanto que usted deseo a ti Y el arte inconfundible de Rocío Jurado Viva la mujer que mejor canta en el mundo La Lola se va a los puertos De Manuel y Antonio Machado En 8, Madrid El hijo llora, que llora, que llora